He visto que os han encantado los vídeos de Scary Teacher Así que hoy vamos a jugar uno que es casi igual Pero esta vez, en vez de una profesora malvada Es un ladrón malvado Bueno, no solo uno Dos ladrones han entrado a robar a mi casa Y ahora yo tengo que cumplir un montón de objetivos Para conseguir expulsarlos de mi casa Bueno, veamos si lo conseguimos Vale, es del estilo Scary Teacher La profesora malvada Ok, somos ese niño y el objetivo es Que han entrado como ladrones a nuestra casa Y tenemos que hacer que vean una película Que no van a olvidar Ahí está Es literalmente igual que Scary Teacher Porque podemos ver a los ladrones Ahí arriba a la izquierda Oh my god Hasta la casa se parece un montón Ah, encuentran la película de terror En la sala de música ¿Dónde está la película de terror? ¿Es esta? Ok Ah, vale, la tenemos que poner en la caja De donde está la película de comedia Vale, para que cojan la película de comedia Y en verdad vean la de terror Supongo que eso les va a asustar tanto Que se van a ir de mi casa, no sé Míralos, están viendo la peli Espero que se asusten y salgan Del susto por la ventana Por detrás Oh my god Oh, Dios mío Ok, oh, wow Ok, le ha atravesado las manos Por cierto Ya sabemos que estos juegos me odian Pero he pagado para no tener anuncios Y empezamos con un anuncio a la izquierda De un gremlin al parecer No sé qué conchas eso Shred El hijo de Shred Boludo, he pagado para no tener anuncios Os lo juro por mi maldita vida Vale, objetivo número 2 Los ladrones quieren robar el coche de mi padre Y tenemos que Creo que fastidiar el coche Para que no tengan un buen viaje Vamos a ver Ok, esto es literalmente Scary Teacher No me puedo... Bueno, con media casa Cortada a la mitad al parecer Oh, Dios mío Lo que no entiendo es Si esta es mi casa Y los ladrones han entrado a mi casa ¿Por qué estoy yo fuera? ¿Por qué estoy yo fuera? ¿Por qué no están esos fuera? No sé, no sé No entiendo nada ¿Te imaginas que nos encontramos aquí A la profesora malvada? Estaría ahora Muy guay Que hubiesen como hecho una colaboración ¡Oh! No está re ciego El peloto está re ciego Y está atravesando media escalera Ok Ok, vamos a entrar Y el otro está solo viendo la tele Que no le ha servido la película de terror Oh, Dios mío El otro también se está moviendo Es que es verdad Estos son dos La profesora malvada era solo una Eso no vale ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ah, tenía que encontrar como un martillo o algo así Oh, Dios mío Martillo Oh, Dios mío Qué suerte tengo Bueno, espera Suerte hasta que venga el otro pelotudo Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Mira, ves Por decir que tenía suerte Por decir que tenía suerte Oh, Dios mío Qué viene, qué viene Qué viene ¿Qué, vas a salir? Ah, no le puedo hacer nada con la puerta Literalmente se la estoy cerrando Y está atravesando todo su cuerpo Pero bueno Vamos a tener que esperar Hasta que se meta a su casa Dos mil años más tarde Vale, ¿puedo usar ya el martillo para algo? Es que yo no sé ni dónde está el coche de mi padre ¿Se supone que tendría que estar aquí? O tengo que entrar a la casa E ir al garaje Desde dentro Creo que tengo que hacer eso Que creo que no puedo abrir esta puerta Vamos a intentar Oh, sí que puedo Wow, ok Gracias Vale, ¿qué puedo hacer? Oh, ¿por qué? ¿Por qué he fallado? ¿Por qué me pone que he fallado? Literalmente ni me ha enseñado por qué he fallado Solo me dice Has fallado Míralo, esta vez me están poniendo una cinemática Ok, literalmente los dos tienen una cara de pelotudos Que es que tengo unas ganas de entrar Y fastidiarles todo el plan Que no sabéis Oh my god, no Qué pelotudos Me han puesto una llave Ok, tengo que entrar por otra parte Por ahí de porro Por la ventana Oh, puedo abrir la ventana Ok Oh my god, oh my god, oh my god Ahí sí que me va a ver Ahí sí que me va a ver Ahí sí que me va a ver Yo no sé cómo no me han visto Ok, oh Dios mío Yo no sé cómo no me han visto Literalmente yo no sé cómo no me han visto Ok, pero tengo un martillo Ahora Tengo un martillo Salto por la ventana de ahí Para nada sospechoso Vale ¿Qué puedo hacer con el martillo? Tengo que hacer algo con el martillo aquí ¿Para qué utilizo yo el martillo? Ah Vale, creo que necesito el destornillador para algo de aquí Me han dicho Ok Les he fastidiado eso Yo no sé para qué Pero les he fastidiado eso Corre antes de que venga Lester El tío Se llama Lester El pelotos Yo siento si te llamas Lester Alguien de aquí estará Que estará viendo esto Tal vez se llama Lester Y yo ahí diciendo Lester Ok, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ok, le están llamando Le están llamando pelotudo uno al otro Creo que le va a explotar en toda la cara Y eso Oh, genial Me encanta Eso Por favor, cáete Espero que todos vayan mal Ok Y como no Un anuncio Vale, nuestro nuevo objetivo es Que tenemos que hacer que los ladrones Como que griten de alegría Cuando encuentren Una caja llena de joyas No sé a qué se refieren con esto ¿Para qué estoy llenando? Oh ¿Qué? No sé qué he usado Estoy usando como poderes Que soy Ladybug Oh my god Qué concha está Vale, no sé qué concha acabo de hacer Pero me han dicho que utilice estos poderes Ok, dicen que las estrellas las puedo usar Para como pistas o algo así Porque aunque haya apagado el juego Si quiero una pista Tengo que ver un anuncio Vale, me hice ratón En el basement O sea, en el sótano O sea, que para qué ha servido Hacer eso Hacerle eso a los ladrones Si ahora están aquí todos normales O sea, no ha servido para nada Ok, tengo que ir al sótano A por un ratón O algo así Escucha Oh my god, el coche ya no está Coño, el coche ya no está ¿Dónde está el sótano, by the way? ¿Está por aquí? Martillo, martillo No sé para qué necesito yo el martillo Pero al parecer es importante Vamos a venir por aquí Oh ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, no sé dónde está el otro ladrón Porque solo me enseñan a uno Y eso no me gusta No me gusta poder encontrarme un ladrón por aquí Que tal vez se está Haciendo un sándwich en la cocina Y yo entro a la cocina con un martillo Pues entonces sí que Me parezco un poco Oh my god Vale, sótano, sótano, sótano Por favor Oh, gracias Esto es una copia de Scary Teacher No sé si es de los mismos creadores Supongo que no Es una copia para que gente como yo Se gaste dinero Para que después les pongan anuncios Aunque hayan pagado Ok, tengo que encontrar No sé qué, el mouse Oh my god, el ratón Ok Vale, tengo que poner el matón El matón, el matón Sí El ratón en la caja de joyas Ok, ¿dónde está la caja de joyas? ¿Y por qué el otro se está o duchando con ropa O no se mueve de la ducha? ¿Qué es esa música? ¿Dónde viene esa música? Oh my god Oh my god Está por ahí Ok, 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 ok Pelotudo, será peloto Si está maldito que la concha de su abuela No ¿Qué vas a hacer? Y dice Creo que he visto a un chico corriendo por ahí Mira, cuando digo que estás ciego Lo digo como ¿De verdad? Creo que deberías ir a mirártelo ¿Dónde podría estar una caja de joyas? Caja de joyas Ah, no estará en el baño Ahora que lo pienso Porque supongo que cuando te vistes y eso Te pones las joyas No sé Oh Dios mío Recordemos que está ciego Recordemos que está ciego Solo no Hay que quedarnos quietos No hay que movernos Es como un T-Rex Mira Se me veía en la cámara del ladrón Se me veía Literalmente solo estaba en mis piernas Al parecer no tengo parte de arriba Oh my god Oh Dios mío Vale, eso ha sido un peor susto en la maldita historia Oh Dios mío Oh Dios mío Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado No sé por qué concha De repente ha sabido dónde estaba Oh my god ¿Es aquí? Ok, le ponemos el queso también Tengo que correr Tengo que correr Me dicen que tengo que correr Saltamos Oh my god Corre Y vamos a ver en la cámara de los ladrones A ver qué ocurre ¿Y por qué solo Lester? Dice Corre antes de que Lester venga ¿Y por qué? Primero, ¿cómo se llama el otro? Porque solo me ha dicho el nombre de Lester Y segundo Solo me va a perseguir Lester El otro está ahí tranquilamente duchándose Con ropa Ok Ah no, vale Van los dos Ok Oh wow Ok Le salta Ratatouille Eh, se va a poner a cocinar Oh Dios mío Ok ¿Qué le ha...? ¿Qué? Y encima me pregunta ¿Estás disfrutando Scary Rubber? Sí, sí, muchísimo He pagado y me ponen anuncios Estoy disfrutando un montón Vale, a ver Nuestro nuevo objetivo es que los Ladrones como que Van a saborear Un trato bueno o algo así No sé muy bien a qué se refiere No, no quiero saber a dónde tengo que ir Quiero que sea sorpresa Pelotudo Me estás... No me dejas jugar Oh Dios Hola Lester Vaya bonita Bienvenida ¿Qué? No me ves No me ves Estoy fuera de tu propiedad Y ya no me ves Vale El objetivo es que tengo que Fastidiarles las galletas Al parecer Tengo que hacer que Sepan mal Y que cuando las saboreen Se mueran No sé No juego No quiero tus malditas pistas Déjame jugar Gracias Hay que ser positivos Y súper felices Oye, no he ido por esta parte todavía ¿Puedo ir? ¿Puedo ir al trampolín? ¿Puedo saltar? Literalmente Lester está Esperando en la entrada Pero bueno Yo mientras tanto voy a saltar Oh Dios Pero Ok Esto salta más que Literalmente no he visto Un trampolín que salte tanto Como esto ¿Pero qué? Ah, míralo ¿A dónde va? ¿Se va a ir a comprar? ¿Con qué dinero? El dinero de mis padres ¿No? Que se han entrado a mi casa A robar pelotudo Por cierto Espero que ahora sepas cocinar muy bien Porque te ha saltado una rata A la cara, ¿no? Bueno, a la cabeza Te controlará con el pelo Eres rata tú y ahora Así que por favor Cocíname algo Oh wow Oh my god Puedo entrar por aquí Vale, supongo que las galletas Están en la cocina Así que vamos a Vamos a la cocina Espero que no haya nadie por aquí Oh la madre Que te repario, señor Que maldito miedo Oh dios, señor Literalmente eres un minion Tu cara Tus párpados Dan maldito miedo La risa del pelotudo del Esther Me da unas Ganas de Bobitar Oh my god Cállate la Mira, no me importa No me importa Voy a correr Voy a correr Es que qué Voy a esperar hasta que el minion Decida no perseguirme Más Oh my god Me persiguen todos Ok, me persiguen todos Viva la vida Ah, se han parado ¿Ves? Es mejor correr Ok, mira el martillo Mi querido martillo Literalmente lo único que encuentro En este juego Oh my god Oh, Dios mío Ok, ya me persiguen Oh my god Mira el minion Voy a ir a la cocina A ver si puedo Tirarle agua hirviendo A la cara No, ¿por qué? Me han atrapado O sea, yo no sabía Que me quedaba sin energía Después de correr ¿Sabes qué? Voy a mirar el maldito anuncio Vale, o sea que no Literalmente esto es lo que camino Cuando no tengo energía Pues parece que me estoy arrastrando Parece que estoy haciendo el pino Normal que así me atrapen Acabo de ver el anuncio Y me van a atrapar Me cago en todo De verdad Déjame correr más No me fastidies, boludo Oh my god Todo esto Juego Oh, qué Qué pista Mira, voy a utilizar una estrellita del culo Encuentra pasta de dientes blanca Ok Entonces tengo que ir al baño Eh... ¿Qué es esto? Uh, las galletas Oh my god Lester ¿Qué concha? Dice Creo que hay alguien en esta casa No sé tal vez por qué me estás viendo Porque estoy delante de tus narices Lester ¿Por qué corres a...? Literalmente un caracol corre más rápido que tú Lester Hijo mío Eso es literalmente súper triste Bueno, ¿sabes qué? Lester ¿Te estás burlando de mí? ¿Me estás llamando lento y por eso estás corriendo así? ¿Quieres tus galletas? ¿Quieres tus galletas? Muy bien ¿Quién quiere un abrazo de papa? Me odio tanto por hacer esta voz y por decir lo que estoy diciendo ahora mismo No lo sabéis, o sea, me odio Ok, ¿y ahora por qué caminan tan lento? ¿Por qué caminan tan...? Oye, este juego se está burlando de mí Este juego está diciendo Mira, como eres tan malo Vamos a hacer que los ladrones sean 40 veces más lentos Para que por lo menos tengas una oportunidad Ok, pues voy a por la pasta de dientes blanca ¿Y qué haces? Enanito de Blancanieves No sé ni tu nombre, peloto Y no sabes ni caminar ¿Qué es eso? ¿Es un nuevo baile de TikTok? Ahora que no tengo TikTok no me entero ni del clima Oh my god Ya viene el otro también Venga, ¿qué tal? Vas a poder pasar Esto es lo más triste que he visto en mi vida ¿Qué es esto? Lester, ya no quiero abrazos No quiero tus abrazos ¿Sabes qué? Mira, yo solo voy a poner la pasta de dientes En las galletas Y ya, y me voy Yo no quiero saber nada más de esta gente ¿Qué quieres que haga? Me dice como que lo mezcle con las galletas Pero si ya tengo las galletas en la mano Lester, no quiero abrazos ahora mismo Lester, te voy a tirar esto en la maldita cara Pelotudo del culo ¡Toma! Y encima no te hace nada Es que no te hace nada Pues nada, ok Quédate ahí, no te muevas Dios mío La verdad es que aquí todos son pelotos Ok Ah, lo pongo en el plato Ok, he hecho las cuatro oreos Las abro cuidadosamente Y le echo la pasta de dientes Oh, wow Esa pasta de dientes era polvo de Tinkerbell Pero, peloto Pero mírate Oh my god O sea, es que me voy Estáis sufriendo vosotros más que yo No sé En verdad Pero cómete tus malditas galletas Y déjame en parque Oh my god, tienen un parque Mira, lo mejor que hay en este videojuego hasta ahora Un parque Ah, al que obviamente no puedo Pasa O sea, literalmente no puedo jugar Ok Pues nada Ya no me ha gustado este juego No, 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 no O sea, pone en un parque Y no Oh, ok Oh, oh, oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh my Pero qué concha Oh, Dios mío Oh Me estoy replanteando Seguir jugando este juego ¿O no? Esto sí que es tortura Vale, nuestro próximo objetivo es Tenemos como que Fastidiarles la caja fuerte Para que cuando la abran Se sorprendan con lo que vean Vamos a verlo No, no quiero una habilidad No quiero una habilidad La habilidad Hacer que se conviertan en globos Al parecer Oh, Dios mío Que les persiga un gorila ¿Qué es eso? O que lloren Boludo, la poción de que lloren ¿Por qué suena eso? Para de imponer canciones con copyright Peloto, cachate y lecha la boca Oh my god Es que odio este Mira, solo quiero vencer a los malditos ladrones Porque odio este juego Ok Odio este juego con toda mi vida Hola ¿Has aprendido a correr? Oh my god Oh, no Oh, ya no es divertido Me dice que tengo que encontrar algo Con lo que poder cortar el cable Oh my god Aquí está la caja fuerte Vale, a ver ¿Con qué puedo cortar la caja fuerte? Bueno, si quede la caja fuerte Vale, martillo Siempre cojo el martillo No sirve para absolutamente nada O sea, le doy un besito al martillo y ya ¿O qué? Ah, este es el cable que tengo que... Vale, tengo que encontrar algo para poder cortar Oh, dos martillos Podría usarlos para tirárselos a la cara Y poder ganarles Pero al parecer no Aquí hay algo para poder... Mira, aquí ¿A qué has aprendido a correr? Después de tantos años Ladrón del que todavía no sé su nombre Sé el nombre del Esther al parecer Pero no quieren decir el nombre del otro Lo han dicho Oh my god Ah no, pensad que unas tijeras Unas cutting pliers De las famosísimas que conocemos por Granny Mira, todos sabemos que estos juegos salen de Granny No sois nada comparado con Granny Lo siento Sé que lo queréis ser Pero nadie va a poder... ¡Mai! ¡Qué maldito miedo! Estos peluches parece que me van a matar Parece que me van a perseguir por la noche Y me van a devorar Me recuerda a Five Nights at Freddy's La referencia de Five Nights at Freddy's diaria Por favor, unas cutting pliers Unas tijeritas Para poder cortar no sé qué ¿Acabáis de ver arriba a la izquierda lo que yo acabo de ver? ¿Qué pasa si abro la puerta? ¡Oh my god! ¡Oh my god! Vale, eso sí que me ha dado un susto de muerte ¡Uf! Y ahora no puedo correr Literalmente corre más rápido una hormiga que yo ¡Qué bien! O sea que me va a atrapar ¡Hola! Escapemos viendo un maldito vídeo Me voy a saber los anuncios de memoria Yay ¿Por qué estás en el sótano? Yo quiero ir al sótano Porque siento que ahí podría estar Lo que estoy buscando Oh Dios mío Se le acaban de ir los ojos por un instante ¿Lo habéis visto? Dios mío ¡Lester! Oh Dios mío Dime qué es eso ¡No! ¡Es otra llave! ¡No! 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 Voy a llorar Este juego es tortura No sé qué pensar Este... ¿No hay juego? ¿Te lo juro? No hay juego Que odie más Que este de aquí Ya está En todos los años Que llevo haciendo YouTube Lo digo como si Llevase 10 años En YouTube Literalmente este es el juego Que más odio O sea No hay palabras Para describir El odio que le tengo a este juego Acabo de pagar Bueno Pagué Para no tener anuncios Me ponen anuncios Acabo de pagar Para tener estrellas Y les ha importado Un culo También podrías decir ¿Y qué? Tú eres el que no aprende Si antes no te ha funcionado ¿Por qué lo has intentado otra vez ahora? Porque tal vez confío un poquito En el juego Y creo que el servicio Que ofrecen es bueno Pues al parecer No Al parecer Los ladrones No son los del juego Sino los creadores Del juego Parece que lo digo de broma Pero no Dame el dinero ¿Qué cosa es? Aquí lo acabo de encontrar Ok Oh my god ¿Ves? De tanto quejarme El juego dice Bueno Se lo vamos a dar ya Que si no No para de quejarse el pelota Tengo que cortar esto Supongo ¿Cómo lo corto? Vale Vamos a cortarlo Pero Me he dicho mal O sea Me dices Has fallado No sé qué De la Broma Y no me enseñas Por qué la he fallado Entonces ¿Cómo quieres que sepa? ¿Cómo quieres que aprenda De mis errores? Oh Cinemática Ok A ver Tal vez así nos dicen Cómo lo tenemos que hacer Porque al parecer no nos lo dicen De ninguna otra manera ¿Qué le pasa En los ojos? ¿Por qué tienen como las pupilas Tan raras Y también tienen como Forma de flor? Ah o sea que no me han enseñado Absolutamente nada ¿Sabes? Voy a ver el anuncio Para que os ataque el gorila Eso sí que lo quiero Mira si veo un anuncio Es para que les ataque A un maldito gorila Ok A ver Oh dios Espera Yo quiero verlo con mis propios ojos Por favor gorila No te vayas Gorila por favor no te vayas Oh dios mío Por favor déjame ver No gorila No Ah y los ladrones están Ahí como si nada Voy a matar a alguien 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 Que me dejes salir Del maldito anuncio Quita La cinemática De culo Vale vamos a ver Si puedo Completar esta broma Porque no he podido Y no puedo dejarles Como si nada No 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 Yo quiero hacerles sufrir Esto me hace querer volver a jugar Scary teacher A la profesora malvada Porque yo pensaba que ese juego me odiaba No 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 Ese juego me odiaba Pues este que Esto es literalmente Lo más tonto que he visto en mi vida Esto es literalmente Estás pidiendo a la gente que pase por aquí Esto es tu jardín es verdad Normal que os hayan robado Papá y mamá O sea que pelotudos Dios mío Están todos aquí Por favor que no me hayan puesto una llave Me han puesto una Me han puesto dos Y me han puesto una Oh my god ¿Qué quieres que haga? Me acabo de romper las piernas Déjame abrir la maldita puerta Una llave ya Pero no quiero ir buscando llaves Yo quiero entrar de otra manera Tiene que haber otra manera de entrar ¿No? Al parecer tengo que encontrar otra manera de entrar al sótano Yo no sé cómo Pero ¿Cómo has visto por las puertas tú? O sea a veces estás ciego Y a veces puedes ver por las puertas ¿No? A la caja tía A boca A otro Venga ¿Sabes qué? Vete la concha de la lora Mira No puedo más No puedo más con este maldito juego Vamos a salir probando este Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Os haya gustado verme sufrir Si os gusta verme sufrir Este es el vídeo Este es el maldito vídeo Y bueno Si queréis una parte 2 Le tenéis que dar muchísimo Pero muchísimo apoyo Este vídeo Porque yo no vuelvo a jugar esto Con un poco Así que demostradme Que de verdad os ha gustado Que de verdad os gusta verme sufrir Y os veré en una parte 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!